¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, te pido que revientes el maldito botón de like, que le des muchas veces físicamente y que si no me sigues por allí, que te pases y me des al follow, al botón de seguir al corazoncito y que te suscribas si no lo estás, porque hoy te traigo toda la información de la nueva actualización de Warzone, el nuevo parche con un montón de cambios en distintas armas y un montón de cosas guays, y yo que sé, gente, que han reducido un huevo a la movilidad y se han cargado la Street Sweeper, por ejemplo, y yo que sé, muchas cosas, ¿vale? Y también avisos muy importantes de cara al futuro de cómo va Raven a gestionar el tema de Cold War, el nuevo Call of Duties y Warzone en general, ¿de acuerdo? Dicho esto, peña, nos vamos, let's go. Como siempre, y ya sabes que funciona esto, hay que darle el saludo y las buenas tardes a Daniel Moreira, Hugo, Yael Villafranco, Armando Bronca, Leonidas Gus, un especial saludo a Emiliano Medina Gutiérrez, que se ha pegado la panzada hoy de ver todos mis vídeos antiguos y me ha dejado un comentario en prácticamente todos, Leo Campos, DNS y el señor Maese, espero que hayas tenido un buen día de curro, compadre, por lo menos parecido al mío, súper entretenido y aprendiendo y siendo útil, tío. En fin, vámonos, gente, con lo importante. Ya sabéis que durante toda la semana he avisado que se iba a venir un, no sé, un parche, una actualización. Todo el mundo pensaba que esto iba a sucederse ayer jueves, pero no, para sorpresa, ha sido hoy viernes, ¿vale? En definitiva, este cambio se traduce en lo siguiente. La Street Sweeper, la escopetilla esta automática que seguramente te ha reventado el hocico últimamente, la han quitado del suelo, ¿de acuerdo? Eso implica que ya no te la vas a encontrar con la misma asis huida o yo que sé, o tengamos esa esperanza, ¿no? De que por lo menos no vaya a caer la gente y te vaya a reventar con ella al principio de la partida, tío. Esperemos que sea un poco guay, ¿no? Yo que sé, que haya un poco de oportunidad para todo el mundo. Pero bueno, no solamente es este el mayor cambio. Evidentemente, esto a fin de cuentas es tocar algo del suelo. Lo guay, lo chulo, es que han tocado la AMAX, la Pharah, la propia Street Sweeper, la Bulfro, la PPSH. La PPSH la han bufado, con lo cual ahora está un poquitín más fuerte y te voy a explicar el por qué. Pero bueno, en definitiva, esto a priori en cuanto a armas, ¿de acuerdo? En cuanto a un nombre en concreto. No obstante, yo creo que el mayor nerfeo se viene a la movilidad de cara. Que han tocado casi todos los agarres de las armas y es como que en puñadura, no sé, bro. Vamos a verlo ahora, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo más interesante, aparte de todo esto, es una reflexión que ha hecho Raven. La cual te comentaba un poco, te ponía en sobreaviso en la previa, ¿vale? En el saludo del vídeo. Que es algo muy serio y muy importante, ¿de acuerdo? A mí al menos me llama muchísimo la atención. Y es que han dicho de manera oficial, y aquí lo tenéis, lo traduzco, ya sabéis que la traducción es un poco chustera, pero la idea es pillar lo que realmente quieren decir en inglés, ¿vale? Que es la gracia, ¿ok? Dicen lo siguiente, Raven, alzo 6. Raven ha dicho también. En definitiva, finalmente, nos encantaría ocuparnos de todo lo que va a suceder en cuanto a cambios en relación de las armas de Cold War. En el futuro, estamos a tope, echándole un ojo a esto, pero un poquito por encima a las que vienen dando problemas en Modern Warfare. Traducción literal para que me entiendas. Se van a fucosear, se van a centrar en tocar solamente el pool de armas del Cold War, se van a olvidar de las del Modern Warfare, y si acaso, van a tocar algo de Modern Warfare, si es que da problemas, ¿vale? Si se encuentra en Struglien, ¿vale? En definitiva, ¿qué implica esto? Pues bueno, ya sabéis que con esta temporada número 3, finalmente tenemos la integración de Cold War con todo el mapa de Verdansk. Verdansk 1984, en el pasado, armas de la Guerra Fría, todo guay, todo correcto. El pool del suelo ya es full del Cold War, con lo cual pues se centran en tocar cosas del Cold War, ¿vale? Modern Warfare pasa a segundo plano, ¿de acuerdo? Así que si eres muy fan de un CAR 98 o de movidas así, que sepas que no las van a tocar a lo loco, sino que ahora la gracia va a ser que van a subir las SMGs del Cold War, van a subir los fusiles de asalto del Cold War para que poco a poco todo vaya y gire en torno a las cosas del Cold War, ¿vale? Hasta que salga el nuevo Call of Duty a finales de este año, entonces ya pues pasaremos al del Leg Harmer. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que Raven te lo diga así tal cual, en plan, nos vamos a centrar en estas porque sí, si acaso alguna da problemas del Modern Warfare, la tocamos y fuera, ¿vale? En definitiva, gente, los balances que se vienen, ya hemos dicho un poquito por encima, la AMAX baja, la FARA baja, la Street Sweeper baja, la Bullfrog se mantiene y la PPSH sube, ¿vale? De potencia. Ahora bien, ¿qué pasa? La AMAX realmente, supuestamente la han bajado, pero solamente pierde un punto de daño, ¿de acuerdo? Con lo cual no es traumático el asunto. Eso sí, le han cambiado el TTK, ¿de acuerdo? Ahora va a llevar un 17% más de tiempo acabar con alguien. Y digamos que si mezclas esto con la bajada de ese punto de daño, pues bueno, tienes un arma un poquito más balanceada que sinceramente creo que se va a traducir en una bala más para acabar con alguien. De hecho, creo que lo pone por ahí, no sé en qué línea. Porque lo he leído antes, pero en definitiva que va a seguir estando igual derrota, ¿de acuerdo? La AMAX, yo que sé, un puntito menos de daño, un 17% que es bastante, ¿vale? Es casi un quinto, pero lo he dicho, es como que es una balita más, ¿vale? Curioso. Ahora bien, nos vamos con la FARA. A esta sí que la han metido a destajo, ¿de acuerdo? Le han pegado en todas partes. ¿Qué le han hecho? Pues por lo pronto le han bajado un 15, ¿de acuerdo? Antes metía 1.5, ahora mete 1.35, ¿vale? Pero aquí no acaba la cosa. Le han quitado la velocidad de apuntado y de movimiento mientras apuntas un 7%. ¿Qué implica? Pues que con la FARA antes la pillabas del suelo y poco menos que sentías que eran 30 balas de un fusil de asalto. Pero, lo he dicho, pensabas que era una SMG, se movía... O sea, te movías con ella muy ágil, ¿vale? Te hacía sentir como que todo fluía con esta pava del suelo. Pero ahora pues le han bajado un 7%, creo que sí que se va a notar. Pero, bueno, yo que sé, estos números a fin de cuentas yo creo que lo más importante es el multiplicador de daño a la cabeza. Pero si eres un jugador promedio tirando a malillo o que juega poco, no te tiene que importar mucho porque tampoco pegabas en la cabeza. O al menos no era tu intención pegar en la cabeza, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, esto fastidiará a la peña que la cogía del suelo y destrozaba al principio de la partida. Dicho esto, gente, ¿hay más cositas por aquí? Pues sí, y es que le han reducido el TTK, ¿de acuerdo? Se cree que se ha compensado un poco con un 16,6%, pero no lo sé, bro, no sé. En definitiva que han bajado las faras, ¿de acuerdo? Esto ya son datos muy absurdos. Las shotguns, gente, las escopetas, ¿qué pasa? Pues bueno, a las tree sweepers le han pegado por todos lados también, ¿de acuerdo? Le han incrementado el balanceo y todo esto, ¿de acuerdo? Cuando disparas de secadera y estás ahí tan tranquilo y pegas un escopetazo, pues ahora tiene mucha más dispersión y es más difícil de que los proyectiles toquen el cuerpo que tienes delante, ¿vale? El recoil se lo han aumentado, pero bueno, esto da exactamente igual porque todo el mundo disparaba con ella de secadera, con lo cual nadie metía mirilla para apuntar ahí con el recoil, es absurdo. Y otra cosa que han tocado, gente, la velocidad de movimiento mientras apuntaba, ¿de acuerdo? Bueno, digamos que la velocidad de apuntado, mejor dicho, ¿de acuerdo? Nadie apunta con este trasto, así que te da exactamente igual. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Pues que se la han cargado de cara a que ya no va a estar disponible como luz de suelo, al menos en lo que es azul, gris y verde, ¿de acuerdo? Ahora va directamente a estar en morado y amarillo y ya sabes que ese porcentaje de que salga es bajísimo, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, no te la vas a encontrar al principio de la partida, ¿vale? Que es lo importante, porque a fin de cuentas nadie pilla una caja o un armamento con una tree sweeper, ¿de acuerdo? O yo al menos no lo conozco, siempre pillabas la cosa del suelo y si ahora no está en el suelo, pues bueno, pues se acabó, ¿vale? Por así decirlo. La Bullfrog le han bajado dos puntos de daño, le han incrementado un 11% el daño máximo, le han incrementado un 1% la velocidad de movimiento base y le han incrementado un 13% la velocidad de sprint de cuando tenías apuntado, ¿vale? En definitiva, la han mejorado, o al menos esa es la sensación, que están subiendo las SMGs del Cold War para que no todo sea fara, no todo sea a máximo vidas así, ¿vale? Quieren que tengan más predominancia, más potencia, más fama los subfusiles del Cold War, ¿vale? Y lo veo bien. La PPSH, ¿qué le han hecho? Pues le han incrementado un 4% el daño máximo, le han incrementado, no, perdón, le han decrementado un 80% el delay de disparo con el gatillo abierto, ¿vale? Con lo cual ahora, pues puedes disparar muchísimo más rápido, un 80% concretamente, ¿vale? ¿Qué más movida, gente? Pues nada, aquí en este párrafo grande lo único que dicen es eso, ¿no? Que es como que están queriendo que las SMGs del Cold War tomen relevancia y que la peña se olvide de tantos fusiles de asalto y demás, ¿vale? Ahora bien, para finalizar el vídeo, gente, no voy a entrar en detalles de exactamente cuáles han sido los... ¿Cómo decirte yo? Las culatas que te dan velocidad de movimiento, ¿de acuerdo? Básicamente las han tocado todas, desde la Raider, la Raider del KGB de esqueleto y todo esto, tanto para sus fusiles como para fusiles de asaltos. Literalmente le han bajado entre un 10% y un 75%, tanto para apuntar como para moverte mientras estás apuntando. También han tocado la SAF de combate, la Sperna, lo mismo para largas distancias, fusiles de asalto y sus fusiles, y también han tocado la empuñadura esta trasera, la culata táctica, ¿de acuerdo? Para todo, para fusiles de asalto, para rifles, para escopetas, para todo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? Pues entre un 50% y un 75%. Estos datos yo creo que no interesan mucho, simplemente lo único que te digo es que ahora te vas a mover más lento cuando tengas estas armas y estos accesorios, ¿de acuerdo? Así que échales un ojo, están ahí, les han bajado a todos, con lo cual, si no te quieres poner culata, pues no te la pongas, ¿sabes? Yo que sé, total, las han bajado todas, así que pues yo que sé, tampoco hagas el parguelón. Espérate a que haga un vídeo en condiciones y te lo enseñe todo exactamente, que han bajado y que no. Pero bueno, en definitiva, muchísimas gracias por suscribirte, ya sabes que me puedes dejar pues un corazoncito por allí, te suscribes si no lo estás, y nos vemos hasta mañana, campeones. ¡Un abrazo!